¿Qué es la diferencia entre el periodismo ciudadano y el periodismo profesional? Una diferencia entre el periodismo ciudadano y el periodismo profesional te lo voy a dar con un ejemplo muy claro. Esta semana, el martes, el Ministerio de Cultura envió una nota de prensa un tanto críptica sobre las nuevas condiciones de la financiación del cine. Y yo empecé a ver en webs, en twitter, en los teletipos, todo, un mare magnum de información que sinceramente no me quedaba claro. ¿Qué tiene que hacer un periodista profesional? Comprobarla, explicarla, no hacer nada críptico, no poner un titular críptico. A ver, el IVA, pero ¿qué IVA va a bajar? ¿Es el IVA de las entradas el que va a bajar? ¿Y eso cómo lo consigues? Uno, llamando a la jefa de prensa del Ministerio de Cultura, que te tiene que conocer y que tú tienes que conocer a ella. Eso no lo hace el periodismo ciudadano, eso lo haces tú como periodista. La llamas, contrastas, cuelgas y vuelves a llamar a otra fuente, al presidente de los productores, por ejemplo, que también te tiene que conocer y que le tienes que conocer. Esto es así, no, esto ha cambiado, pa, 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 pa. Con todo eso es cuando tú haces tu página, tu periodismo profesional.